Hola. Bienvenidos a este vídeo. Veremos el truco para ordenar los vídeos por el porcentaje medio de tiempo que son vistos, o por la retención de audiencia. En realidad sirve para poder ordenar por cualquier parámetro que sea contabilizado por YouTube, no avance el vídeo que vamos al grano. Lógicamente entramos a Estadísticas. Y ahora al modo avanzado. Veremos el porcentaje medio visto por ejemplo. Vamos a seleccionarlo. Oh, vaya, no se puede ordenar como por porcentaje medio como el resto de parámetros. No se preocupen, vayan a la flecha que indica para abajo que está arriba a la derecha y exportan como hoja de cálculo. A A G y E vayan a la columna de porcentaje medio, dele al triangulito y seleccione algunas de las dos opciones de ordenar, si lo quieren de forma inversa, seleccione la otra. ¿Lo ven? Ya tengo arriba los vídeos con más retención de audiencia. Use este método para ver las columnas que no se pueden ordenar en las estadísticas de YouTube. Espero haberme ganado un like y un comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.